Descubre los mejores aceites de masaje para relajarte al máximo. He probado el Control Gel Exotic Escape 2 en 1, y debo decir que es maravilloso. El aroma a frutas tropicales es delicioso, y este gel de masaje corporal es perfecto para crear un ambiente sensual. Además, es compatible con preservativos y no contiene azúcar, lo que lo hace una opción más saludable. La consistencia es agradable y se extiende fácilmente sobre la piel, proporcionando una hidratación duradera. También me encantó que no mancha, lo que hace que la limpieza sea súper fácil. Definitivamente, este es un producto que recomiendo ampliamente. He estado usando el aceite de masaje reafirmante y anticelulítico de Ciaja Voltic Home Spa Fit durante un mes, y definitivamente veo una gran diferencia en la apariencia de mi piel. El aceite se absorbe fácilmente y huele increíble, y he notado que mi piel se ve más firme y suave. También me encanta que el aceite no sea grasoso, así que puedo aplicarlo sin preocuparme por sentirme pegajosa o incómoda. Sin duda recomiendo este producto a cualquier persona que busque una solución natural para mejorar la apariencia de su piel y reducir la celulitis. Quería probar algo nuevo en la habitación, y fue entonces cuando encontré el aceite de masaje exótico Coconut de Vibratísimo. Me encantó la mezcla de aceite de coco y afrodisíaco, no solo porque era perfecta para el masaje erótico, sino también porque hidrata mi piel. Además, su aroma suave y fresco crea un ambiente romántico y relajante en la habitación. Definitivamente compraré más para usar en nuestras reuniones íntimas en el futuro. Lo recomiendo altamente si buscas algo sexy pero también nutritivo para tu piel. He estado usando el aceite de almendras dulces de Dicembe durante un tiempo, y no puedo estar más satisfecha con los resultados. Es perfecto para suavizar e hidratar mi piel después de la ducha, y también lo he utilizado en los pies para aliviar las grietas. Pero lo mejor de todo es su aplicación como aceite de masaje, ya que se desliza fácilmente por la piel y no deja una sensación grasosa. Recomiendo altamente este producto de 500 ml para cualquier persona que busque un aceite versátil y de alta calidad. He usado el aceite para masaje perineal de Beleda y estoy muy contenta con los resultados. Durante mi embarazo, comencé a usarlo para preparar la zona perineal para el parto y no tuve ningún tipo de malestar. Después del parto, lo seguí usando para ayudar a mi cuerpo a recuperarse. El aceite es suave, con un aroma agradable y se absorbe rápidamente, sin dejar sensación grasosa. Además, es 100% natural. Lo recomiendo sin duda alguna para todas las mujeres en esta etapa de la vida. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.